Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el peor de mi vida Adiós, Mochra Adiós para siempre No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno La piel como la piel como la piel comogl 있다 No me queda nada más No me queda muy Curtis I mean if you get up czy me